En el año 1985 es cuando se inició la construcción de la fábrica de Metepec y ya posteriormente se hizo la instalación de la vía del ferrocarril Metepec-Atlisco, que fueron alrededor de 10 kilómetros, así como la vía Metepec-Santa Catarina, que está ubicada en las faldas del volcán Popocartepel. Por cierto, que en esta hacienda se ubica el aserradero, propiedad de la compañía industrial de Atlisco, y de esta construcción surge la leyenda que les contaré, la leyenda del charro negro, mismo que no dejaba construir por ningún motivo el puente que hasta la actualidad lleva su nombre. En ese tiempo, contrataron a muchos trabajadores que tenían que excavar la barranca, en la que se iba a construir el puente. Los trabajadores empezaron a instalar los pilares, y para terminar el trabajo de manera más rápida, cada pilar se encontraba con un oficial y ocho ayudantes. Para su sorpresa, al día siguiente, todo lo que habían construido el día anterior se encontraba derrumbado, y esto se repitió durante varios días. El ingeniero Chavarría, encargado de la obra, estaba desesperado. Puso varios veladores con armas de fuego, dando órdenes de matar, si era posible, a la persona o a las personas que tumbaban los muros, que medían casi 3 metros de altura. Ante la situación, el ingeniero Chavarría acudió al lugar de los hechos, y para su sorpresa saliendo de la nada apareció un charro negro. Este lo invitó a dialogar, y después de un largo rato hicieron un pacto, ya que el charro negro era el mismísimo demonio, y solo mediante el señalado pacto, el charro negro permitiría la construcción del dichoso puente. Se preguntarán en qué consistía el pacto. El charro negro le pedía al ingeniero ocho hombres sanos. El ingeniero regresó al campamento, dijo que toda la gente debería asistir al día siguiente para seguir con los trabajos del puente. Al otro día pasaron lista de presentes, cuando terminaron, celebraron con un gran convivio. Pasadas las horas, los ocho hombres escogidos ya se encontraban pasados de copas, y estando ya los pilares con sus huecos respectivos, los fueron metiendo uno por uno. Cada uno de los ocho hombres fueron a dar a un pilar del puente, quedando para siempre sepultados en vida. Al tercer día de estos acontecimientos, una señora de edad madura acompañada de dos jóvenes, se presentaron en la casa del señor Flores, preguntando si no se sabía nada del paradero de su esposo y sus dos yernos, ya que estos no habían regresado a sus hogares. Otro de los que se encontraban en la lista de los ocho hombres desaparecidos, era el señor Miguel Flores, padre de la persona que da la versión de esta leyenda del charro negro. Se comenta que por las noches se escuchan muchos gritos en el puente, y cuando hay época de lluvia, se escuchan gritos diciendo, agárrense fuerte porque viene la corriente. También se cuenta que el charro negro se aparece por las noches, montando un caballo negro, para cuidar él mismo el famoso puente. Su puente. Se rumora que hace mucho tiempo, por la calle Alameda en la ciudad de Guanajuato, vivía una anciana con su nieto. Su situación económica era precaria, y apenas vivían de la limosna. Ambos vestían con harapos, pero siempre muy limpios. La comida era poca y su casa solo era un cuartito. Aún así se alegraba su miserable existencia con la compañía que se hacía uno con el otro. Con el paso del tiempo la anciana empezó a sentir el peso de los años, y le preocupaba morir dejando al pequeño desamparado. Pero la vida quiso otra cosa. El niño enfermó gravemente. La pobre mujer no tenía el dinero suficiente para llevarlo al médico, así que lo único que podía hacer era rezar. Rezó día y noche sin descanso. Ella le pedía a Dios que por favor no se lo llevara. La muerte ya estaba muy cerca, así que los ruegos llegaron primero a sus oídos. Desapareció frente a ella, proponiéndole un trato. Dejaría al niño a cambio de su vista, cosa que la anciana aceptó sin dudar. Desde entonces su nieto le sirvió de lazarillo, y la gente al ver este triste cuadro, les empezó a dar más limosnas. Pasó el tiempo y ella fue la que se enfermó. El niño le preguntaba quién debería rezar para evitar su muerte, pues tenía mucho miedo de quedarse solo. La anciana le contó que al nacer, su madre había muerto en el parto, y que desde entonces ella había sido la única persona para cuidarlo y quererlo. En medio de las pláticas finalmente se quedaron dormidos. Y en el sueño la anciana volvió a ver a la muerte, toda vestida de negro, mostrando su esquelética figura. Le anunció que venía por ella. La anciana le suplicó que la dejara un tiempo más. Entonces, la muerte le pidió a cambio los ojos del niño. Pero esta vez la anciana no aceptó. No quería que el pequeño sufriera. La muerte entonces le propuso algo más. Podría llevarse los dos para que estuvieran juntos por siempre. La anciana aceptó pidiéndole que lo hiciera en ese momento, porque el niño se encontraba durmiendo y no sentiría nada. Y así fue. La muerte se los llevó al otro mundo, juntos y en ese mismo instante. Las campanas del templo cercano repicaron de una manera misteriosa, con un sonido que nadie conocía. Al amanecer los vecinos se dieron cuenta de lo sucedido, pensando que la anciana y el niño habían muerto de frío. Con el tiempo, se dijo que la muerte rondaba en el callejón, que se le veía flotando en la noche, cerca del cuarto donde vivían esos desdichados. Al poco tiempo, los habitantes del barrio pidieron que el humilde cuartito fuera derribado, para levantar en su lugar una capilla, y así poder venerar al señor del buen viaje, en recuerdo de aquel misterioso suceso. Esta leyenda tiene origen en un hospital de Morelia, Michoacán. Se trata de un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos, envuelve innumerables apariciones y presencias sobrenaturales, que muy pocos las han vivido en carne propia. Sin embargo, el vigilante del edificio es una de las personas que sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital, cuando prácticamente no hay nadie en Rondano en el interior de este. Se dice que en el cuarto de operaciones del hospital, mejor conocido como el quirófano, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes, y que de vez en cuando se escuchan gritos descarradores, los cuales se creen son provenientes de esa alma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue, en donde se trasladan los cuerpos que lamentablemente habían fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrios rotos, y un rechinido de las puertas, como si las estuvieran abriendo y cerrando. También al pasar por ese recinto, se siente una sensación horripilante, como si alguien estuviera vigilándote todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el octavo piso, los testigos que han presenciado esta aparición cuentan que por las noches, se aparece una mujer con una bata blanca, que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y paredes, que luego desaparecen misteriosamente. El vigilante del edificio cuenta que la mujer que se aparece en el octavo piso, tiene una historia de miedo. Dice que le hicieron un trasplante de riñón, pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía, y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio, aventándose desde una ventana que estaba en el octavo piso. En lo alto de un cerro en la ciudad de Hermoseillo, pueden verse las ruinas de lo que una vez fue el country club, hoy mejor conocido como el casino del diablo. Este lugar ha sido referente en historias de aparecidos en la ciudad, pues todo aquel que pasa por ahí y conoce la historia, aún lo ve con asombro y curiosidad. Bajo el abrazador sol del desierto, las ruinas parecen un lugar abandonado común, pero por las noches, las paredes cobran vida, se encienden las luces alimentadas por el fuego del infierno. Se escuchan voces, regocijos y ruidos propios de un gran baile. El casino fue un sitio elegante donde se acudía al club social durante los días normales, y a los bailes durante los fines de semana. Los hechos que lo llevaron a pique para después cerrar sus puertas, según cuenta la leyenda, sucedieron un día sábado, en la gran fiesta de año nuevo. Para asistir a esta celebración, Linda, una muchacha de apenas 16 años, se había escapado de su casa. Apenas entró en el casino y todos los jóvenes se acercaron a ella para invitarla a bailar. Ella era muy hermosa, y en realidad hacía honor a su nombre, pero ella se negó a todos ellos, exceptuando a un desconocido de buena presencia. La muchacha se quedó como hechizada, ante la hermosura de aquel hombre, y en el centro de la pista, bailaron ante la mirada de todos. En poco rato Linda se vio invadida por un ardor en su espalda. Se llenó de calor, y vio en su vestido las marcas ardientes del brazo de su acompañante. Luego de percibir un fuerte olor a sufre, miró hacia abajo, y el hombre en vez de tener pies, tenía una pata de gallo y otra de caballo. Por todos lados empezó a surgir fuego. Los asistentes apenas escaparon del lugar. El mismo ardió hasta consumirse dejando solo las ruinas que hay hoy en día. El guapo extraño nunca se volvió a saber, y de Linda, unos dicen que murió, otras personas comentan que quedó trastornada, y otros más dicen que anda perdida en algún lugar. Pero la mayoría asegura que esa noche el diablo se le llevó. La leyenda del callejón del beso surge de la época en la que el bajío mexicano todavía era ocupado por los españoles, mismos que se dedicaban a llevar a cabo actividades ligadas a la minería. En uno de los muchos callejones de Guanajuato vivía una familia caudalada, proveniente del viejo continente. La hija del matrimonio de nombre Ana era una joven muy hermosa, a quien le gustaba asomarse al balcón por las noches, con la intención de observar la luna y las estrellas. Por su parte, Carlos era un minero que trabajó hasta su vejez, en lo que se conoce como la mina de Valenciana. Como era de esperarse se trataba de un hombre pobre, a quien solo le alcanzaba para rentar un cuarto. Sin embargo, lo coincidente fue que el aposento se ubicaba justo enfrente del balcón de la joven española. Fue amor a primera vista, pues desde la primera noche en que se miraron a los ojos, quedaron prendados el uno del otro. El muchacho no tenía la facilidad de palabra, pero le murmuraba canciones románticas. Debido al estrecho del callejón, literalmente podían tocarse el uno al otro con tan solo el tirar un poco sus brazos. Eso les dio la idea de poder darse un beso sin que el padre de la chica los descubriera, pues ustedes no están para saberlo. Pero don Emiliano, el padre de Ana, es un hombre que jamás permitiría que su hija conversara con alguien que no fuera de su misma clase social. Infructuosamente el plan no funcionó, ya que su papá la descubrió la noche siguiente y enérgicamente le señaló, no quiero que por ningún motivo esto se vuelva a repetir. Te lo advierto, si te encuentro en esta embarazosa situación de nuevo, te juro que te mataré. Prefiero tener a mi hija tres metros bajo tierra, que pasar por la vergüenza de ver mi apellido deshonrado. Ana no creyó la amenaza, pues al saber que era su única hija, no pensó que su padre llegara a tomar tan grave determinación. No obstante, al día siguiente, don Emiliano al precatarse de que su hija de nueva cuenta se estaba besando con el minero, entró a la habitación de la joven empuñando una daga afilada. Acto seguido, el puñal se dirigió al pecho de Ana matándola al instante. Carlos asustado y sin poder hacer nada, salió corriendo de la casa de enfrente para no volver jamás, siguiendo con la tradición de la leyenda del callejón del beso. Debes saber que las personas que visitan el lugar exacto en donde ocurrió este relato, tienen que darse un beso subiendo hasta el tercer escalón de la parte más angosta del callejón, un lugar que está marcado de color rojo. Haciendo esto, se dice que se tendrá 15 años de felicidad y prosperidad. Si no lo haces, corres el riesgo de padecer 7 años de mala suerte. Cabe mencionar que para los que van de paseo solos, esta maldición no aplica con ustedes. La predicción de Juan. Esta historia quizás no es tenebrosa, pero es cierta. Este es uno de los personajes más importantes de San Luis Potosí, tal vez lo recuerden como Juan del Cerro, el cual predijo una de las peores catástrofes de la historia del estado, que no solamente acabó con las casas y los pocos vehículos que transitaban en aquel momento, sino también con la vida de varias familias. En el libro de Mariano Aguilar, esta predicción tuvo una parte significativa, pues esto nos demostró la autentidad de aquel don que poseía nuestro emblemático por diosero. En los tiempos de Juan del Jarro, San Luis Potosí se reducía como casi todas las provincias de la época a muy poco territorio. Los barrios se encontraban aislados del centro de la ciudad. Santiago y Tlaxcala fueron los primeros lugares habitados y por lo tanto, los más populares. Después de una gran sequía de varios años, el ganado había diezmado y la gente apenas tenía agua para beber. Entonces Juan pronosticó que San Luis acabaría por una gran inundación. Como es de esperar, los incrédulos se rieron de él. Sucede que tiempo después, fue construida la presa de San José, una hermosa obra del orgullo de la ingeniería de la época. Al frente de unas compuertas de la presa, estaban grabadas estas palabras. Dominar las fuerzas naturales es el triunfo del espíritu humano. Posteriormente, en una angostura que se encuentra siguiendo el curso del río Santiago, se construyó una represa que aunque cuando no quedó terminada, sí fue suficiente para contener muchos miles de metros cúbicos de agua. En una temporada de lluvias de septiembre, la represa no pudo contener la avalancha de agua. Y ocurrió el trágico suceso. Al sonar las once acampanadas de la noche del 15 de septiembre de 1933, en el momento en que el gobernador daba el tradicional grito de independencia, la inundación sorprendió a todos los habitantes del barrio de Santiago. La mayoría estaba dormido, y la represa reventó atravesando el poblado. Fueron cientos de muertos entre mujeres, hombres y niños. Luto y desolación embargó a Santiago y a toda la ciudad. Juan predijo, San Luis acabará por una gran inundación. Sería en esa ocasión, cuando se cumplió la profecía, ¿o no?